Buenas noches. Bueno, estamos todos conmocionados por la muerte del padre Juan Viroche en la Florida. Conmocionados porque no sólo es un sacerdote, y este es un país con amplia mayoría de católicos, por lo que profesamos la fe católica, sino que estamos conmocionados porque era una voz valiente que cuestionaba las injusticias y que luchaba contra aquellos que lucran con la vida y con la salud de las personas. Estoy hablando de los que se comercializan sustancias prohibidas contra el narcotráfico, contra la droga. La voz del padre Viroche se apagó, pero seguramente se va a reencarnar en todos los fieles de esa parroquia y en miles de tucumanos que quieren seguir su ejemplo de ser una voz valiente en el medio de tanta propuesta indecente que hay en la provincia. Esta noche vamos a hablar sobre este hecho, va a estar con nosotros el legislador Fernando Valdés, que lo habíamos invitado por otro tema, pero él lo recibió al padre Viroche hace muy poco cuando fue a contarle los problemas que había en la Florida junto a un grupo de vecinos. Porque no sólo daba misa, no sólo rezaba, luchaba por las injusticias y estaba donde tenía que estar diciendo lo que tenía que decir. O sea, lo hemos invitado por un tema al legislador Valdés, pero quiso la realidad que tengamos que cambiar. Y vamos a hablar sobre la ley de trato digno, seguramente algo nos vamos a referir a ella, pero fundamentalmente sobre el tema del padre Viroche y su lucha. Está en nuestra provincia el secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, quien tuvo la delicadeza de llegar hasta nuestros estudios. El motivo de su presencia en Tucumán está cumpliendo funciones, inaugurando barrios, urbanizaciones. Vamos a hablar sobre las líneas centrales de su secretaría, que es clave para todo gobierno, teniendo en cuenta que este es un país que tiene un déficit habitacional enorme, que hay miles de familias en la Argentina que viven en urbanizaciones insuficientes, como pueden ser las villas miserias. Y vamos a hablar de política, porque se viene en 2017. ¿Qué va a pasar también esta noche? Julio Zaguir, el secretario de Planeamiento de la provincia, va a estar con nosotros. Él es el jefe del director de estadística. ¿Y por qué lo hemos invitado? Porque el jueves pasado, el miércoles, el Gobierno Nacional dio a conocer las estadísticas sobre pobreza, 32,2%, que conmocionó también a toda la opinión pública, o por lo menos a los que no siguen la realidad socioeconómica de cerca, por el número tan alto. Y además volvimos a las estadísticas en un país donde se habían dejado de lado. ¿Y por qué lo llamamos? Porque esta estadística se dio a conocer el miércoles. Y el jueves, el día posterior, la Gaceta tituló que en Tucumán había 300.000 pobres. Un número que sorprende, porque si somos un millón y medio de tucumanos, 300.000 es el 20%. Si tenemos en cuenta que las medidas que tuvo que tomar Macri cuando llegó al Gobierno para evitar una crisis como la de la convertibilidad, agrandó la cantidad de pobres que había en la Argentina, entonces uno lee esa cifra y dice, bueno, entonces triunfó Alperovich. La teoría del cordón cuneta se impone en las Naciones Unidas. Si tenemos 300.000 pobres, significa que tenemos 20%. Si Macri incrementó un 10%, en 10 puntos Alperovich dejó un 10%. Esta es la primera pregunta que me surge. Yo decía entonces, Mohamed Juno que creó los microcréditos, o Amartya Sen que explicó cómo se combate la pobreza, fueron batidos absolutamente estas teorías por la teoría del Perovich de que el cordón cuneta saca a la gente de la pobreza y genera desarrollo humano. Bueno, esta noche le vamos a preguntar a Julio Zagir. ¿Y por qué a Julio Zagir? Porque el diario La Gaceta dice, según las proyecciones preliminares del Gobierno de la provincia. O sea, el título de 300.000 pobres en Tucumán se basaba en las proyecciones preliminares que estaba haciendo en ese momento el Gobierno de la provincia. Quienes conocemos la realidad creemos que en realidad hay que duplicar esa cifra para entender lo que le pasa a Tucumán. Ya volvemos.